Miren amigos, el día de hoy pues aquí mi abuelita me invitó a almorzar. Nos va a echar unas calientitas, unas tortillas. Ahorita está haciendo ella la lumbre, pues para hacer las tortillas y para hacer un guisadito. Pues lo que vamos a almorzar. Un guisadito bien sabroso, van a ver ahorita como lo prepara ella. Pues ahorita nada más vamos a esperar a que arda esta lumbre. Y pues ya nos vamos a poner a hacer el guisadito. Mi abuelita se los va a hacer, ella les va a dar la receta de cómo lo hace ella, cómo lo prepara. Pues miren, ahora pues yo invité a Cristina a que viniera a almorzar. Pues hace poco él me invitó a su casa a que fuera a almorzar también. Tenía unos picolitos recién cocidos, tenía un chilito de tomate y tenía queso. Almorzamos muy rico. Pero ahora yo lo invité a almorzar. Vamos a hacer un guisadito bien sencillo, pero sale bien bueno. Este, son unos huevitos de rancho, o sea de las veginas de rancho. Este, les voy a decir qué le pongo yo a esos huevitos. Como los preparo y salen bien buenos, van a ver. Miren, este, aquí tengo cebolla. Cebolla le pueden poner como ustedes quieren. Miren, yo le voy a poner un pedacito pequeño. No le voy a poner mucho. Pero, porque tampoco no van a ser mucho los que voy a guisar. Pero, ustedes van a ver, este, cómo le voy a hacer. Ajá, entonces miren, hay que picar la cebollita. Bueno, si la quieren más picadita, pues lo pueden hacer. Y luego, miren, hay que ponerle chili de este jalapeño. Este chili no es, no es muy bravo. Pero, si les gusta un poco picoso, pues entonces le ponen del otro serrano. Y les va a salir así bueno a su gusto. También hay que picarlo, este, así, miren. Si no quieren echarle las venas del chili, pues, este, no se las echen. Vamos a picar así. Le vamos a poner dos. El jitomate también hay que picarlo así. Miren, igual, que quede igual como la cebolla y el chil. Sí, está bien. ¿Quieres que repita? Sí, hay que picar, hay que picar esto, pues, como si fueran opalitos, ¿verdad? Ajá. Como quieras, se van a guisar, ya quedan más pequeños, ¿verdad? Si quedan así, grandecitos, ya guisaditos, pues, ya quedan más pequeñitos. Miren, amigos, ¿a poco no se les antoja? Ya está bien antojable. Y eso que falta, lo mero importante. Pero van a ver ahorita. Qué rico vamos a almorzar. Miren, ahorita que ya se caliente, miren, es manteca, no es aceite, es manteca. Yo lo vi en manteca, bueno, a algunos les gusta, pues, así, más bien con aceite o manteca. Ahorita que se caliente, miren, vamos a guisar esto que ya tenemos aquí pegado. Y ya que esté bien cocidito, le vamos a poner los huevitos. A ver si se me prende la... Cinco huevitos, miren, que tiene mi abuelita aquí. Estos son los que va a guisar ahorita. Con su salecita, que ya les he hecho tantita. Pues ahorita van a ver. Y ya está bien cocidito, ¿eh? Ya le ponemos los huevitos. Mira, creo que este ya está cocidito, Cristiano. Entonces hay que ponerle los huevitos aquí. Y batirlo. Bien, que se desbarate, porque son, este... A estos huevitos les llamamos, este, revueltos. Unos huevitos revueltos, que se va a preparar mi abuelita. Ajá. Ya nomás lo único que tenemos que hacer es, este, tal un mení en mení, porque, este, se pueden, este, pegar, ¿verdad? Como no llevan mucha grasa, no me gusta ponerle mucha, porque, pues, no es bueno comer tanta grasa, ¿verdad? Les pongo poquita, ¿sí? Nada más que se cuestan bien. Y lo único que tenemos que hacer es, están los meñando, así bien, meñaditos, así. Mira, ya esto, ya, ya le falta un poquititito, pero mira cómo, cómo queda. ¿Ya los veas conmigo, así, Cristian, tú? No, apenas, los voy a probar. A ver, si los pruebas y me das tu punto de vista. Pero se miran bien... Sí, pero a mí me gustan mucho estos. Se mira bien antojable, así como está. Bien sabroso, que vamos a almorzar. Pues miren qué ricos huevitos de rancho preparó mi suegra. Ahorita nos los vamos a comer con unos frijolitos fritos, que también está allá en la cazuela, también. Se ve que le salieron bien ricos. Miren qué ricos frijolitos, con mantequita. Miren, miren qué rico sabor agarra con manteca los frijolitos. Pues este es el platito que yo me voy a echar. Me sirvieron mucho, a ver si me va a caber. Miren, con su frijolito y todo. ¿Le sirvo, doña Chayo, a usted también, su platito? Ahí está mi abuelita, torteando ya. Bien, bien infladitas que están. Nomás que están un poquito, muy calmadito el comal, porque se andaba como queriendo apagar. Pero a ver si ahorita arde bien ya. Ahí tienen la canasta para echar las tortillitas ahorita que estén. Miren, mi abuelita qué hábil es para echar tortillas. Rapidito, hace la bolita, la aprieta y rapidito va algo mal. Ya tiene mucha práctica mi abuelita. Es que yo no aprendía. A sacar masas en el metate. Cuando estaba chiquita, se le quebró la mano al metate que teníamos ya. Ya ninguno lo... Yo nunca aprendí, pero yo nada más así. Hecho tortillas así, así, en bolitas. Hago bolitas y ya. Oh, sí, sí. Todos hemos llegado a la experiencia y fácil y rapidito ahí las está siguiendo. Pues ahora estamos de visita. Estamos probando los guisos de mi suegra. Se ve que le quedó todo bien rico. Vamos a probar. Las tortillas. Pues miren, me van a demostrar que les gustó comiendo. Si no, pues este... Si veo que me dejan la comida, voy a pensar que te gustó. Jaja. Y todos nos vamos a acabar. Si le falta salicita, ahí hay este chiquito con lo que le dio. No voy a saber. Está bien rico con la machecita de huevo. Se ve que voy a repetir plato. Y dijiste que era mucho. Y dije que era mucho. Pero ya me está gustando. Se miran muchas nubes como que quiere llover, ¿eh? Sí, 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 es cierto. Lo bueno que ya recogimos todo el maíz. Porque si no... Ustedes, qué bueno que ya terminaron. Sí, se mira el negrurón para allá para arriba. El otro día nos echamos una carrereada porque empezó a chispear. Y lo teníamos así en el suelo y no, hombre, la carrera, junte, junte, todo. Sí. ¿Cuándo fue cuando chispeó en tierra? Ajá. Se van a venir las cabañuelas. O ya pasaron. ¿Esa hasta cuándo son? Son en enero, ¿eh? Las cabañuelas. Sí, en enero. Ajá. Ya viene mi abuelita, también. Va a servirse su platito. Nos va a acompañar a almorzar. Pues vente, Cristian, porque se me traiga esta tienda. Nosotros ya casi íbamos por la segunda ronda. Ajá. Se fueron todos a trabajar. Sí, se fueron. ¿A dónde mismo? Unos para un lado y otros para otro. No les tocó probar la machaquita tampoco. Miren qué chilito de molcajete se hizo mi abuelita. Se ve bien rico. No está muy picoso, ¿eh? Quiero echarlo. Ajá. No, se ve que el tomatito estaba bien moradito. Oigan, cómo está cantando ese gallo. Está bien rico el chilito de tomo. Sí, está bueno. Ajá. Todo está bien. Qué bueno que les doy. Allí hay más huevitos, don Mari. Sírvete. Ya me sirvió más frijolito. Ya con esto. Voy a quedar bien satisfecha. Y es también sencillito de hacer. Pues aquí nos vamos a despedir, amigos. Nosotros nos vamos a quedar almorzando otro ratito. Aquí acompañada de Doña Chayo. Un ratito más. Y ya para irnos a hacer qué hacer ya. Porque se nos va a hacer tarde. Para no hacerles muy largo el video y no se enfade. No se nos van a enfadar. Así que nos vemos para un próximo video. Cuídense mucho. Y gracias por el apoyo que nos han dado. Y pues ya saben. Si les gustó el video, compartan. Denle dedito arriba y suscríbanse. Va a ser de mucho apoyo para nosotros. Nos vemos. Cuídense. Un abrazo. A donde quiera que nos ven. Saluditos a todos. Espero les guste el guisadito. Si es que no lo han hecho así. Háganlo y vean. Que sí sale bien bueno. Bien sabroso.